Halloween es una de las celebraciones más esperadas del año. Una fiesta que originalmente era para niños, se ha convertido en un espacio de celebración para los adultos también, donde su tradición siempre ha sido usar disfraz y salir a las calles a disfrutar de cada dulce compartido. Por esto, es importante escuchar las recomendaciones de las autoridades. Con el propósito de desarrollar estrategias que permitan implementar acciones efectivas y eficientes para la protección y seguridad integral de los niños, niñas y adolescentes, en la celebración del Día de los Niños, el Comando de Departamento de Policía Magdalena Medio dispondrá un dispositivo especial de policía, los cuales estarán brindando seguridad con los diferentes controles preventivos durante este fin de semana con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Ante cualquier situación anómala o sospechosa, llame a la policía al 123 o al número del cuadrante más cercano. En este día, lo importante es pasar un momento agradable en familia, amigos y demás, teniendo presentes recomendaciones para evitar algún mal momento. Policía, Armada, Ejército, más de mil hombres dispuestos para que cada uno de estos eventos se transcurra con la mayor normalidad. Podemos salir los barranqueños a disfrutar cada una de estas fiestas preparadas para usted, para todas las familias de Barranca Bermeja, con el compromiso férrimo de todas las autoridades de estar pendientes de llevar la seguridad a cada uno de esos eventos. Muy importante contar con el compromiso de los padres, los primeros respondientes de nuestros niños, los que vienen a disfrutar las fiestas, son los padres de familia, así que no desampararnos bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento. Se invita a todos los padres a tener el mejor cuidado con sus hijos, ya que esta celebración de Halloween es para compartir y disfrutar en familia con seguridad.